Ando por el barrio como Dios me siento Walter Será por la absenta que he bebido al levantarme No jodas conmigo beso Walter Aquí todo se sabe que ya nada es para siempre Ando por el barrio como Dios me siento Walter Será por la absenta que he bebido al levantarme No jodas conmigo beso Walter Aquí todo se sabe que ya nada es para siempre Cuando todo se oscurece no me queda nada Sé que mis hermanos por mí siempre dan la cara Estamos abajo del todo sin quemar cuchara Ya no estoy perdido, tengo cosas claras Salir del camino me ha creado alguna tara Beso mis problemas y mis penas en la tana Yo no me repito, solo aclaro lo que emana Yo no tengo suerte porque me ha tocado la mala A la cara no tienen cojones los bacala Ponemos esfuerzo, solo vamos pico y pala Otro viernes noche que nos vamos para el sala Tener el talento pa' poder esquivar las balas ¿Qué te piensas? Estamos en la niebla Llevo demasiado tiempo el corazón en guerra Esperando una llamada pa' que sea la inversa No me toquen los cojones, caza recompensa Hay días que me levanto y me quedo sin fuerza La abuela y la mamá rezan pa' que no se tuerza Cuesta mucho esfuerzo salir de la mierda Soy mejor rapero que toso sofecas Hago maravillas y cojo libretas Si lo necesitas coge la tarjeta Cojo como curco y tiro de escopeta Mi hermanito sabe que llega a la meta No llegue a la meta ¡Suscríbete al canal!